Amor mío Pa' que me dejas tan crueles de herida Que hoy tu ausencia me mata y lastima Pa' que me dejas tan crueles de herida Que al amarte tan solo consigo Amarguras brillando por ti Será mejor juntar nuestros labios Y renacer este amor que te di Será mejor juntar nuestros labios Y renacer este amor que te di Bien tú sabes que no fue mi culpa Que nuestro amor se quedara así Si tus padres así lo quisieron Alejarte por siempre de mí Siento libre como el viento Y mi cariño será para ti Olvidemos por siempre el pasado Que la amargura tan solo nos dio Hoy que renace de nuevo el cariño Y nos une la dicha a los dos Hoy que renace de nuevo el cariño Y nos une la dicha a los dos Música 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 Música